Ay, métele, métele, a la derecha, métele, métele Nunca, cabrón Nunca, cabrón, que esto no El juego depende entre tú y ella, na' más, cabrón Son ustedes dos, na' más Son ustedes dos, na' más Son ustedes dos, na' más, cabrón Eso, métele, métele, métele ¡Métele, cabrón! ¡Qué fucking nervieux, cabrón! ¡Diablo, carao! Ay cabrón ¡Yo voy a equilibrar, Nelson! ¡Yo lo voy a equilibrar